Es un estilo que cuadra bastante con nuestro tipo de juego En su día me veía tutoriales del juego No tenía PC No tenía Xbox Pero es un estilo de juego que me gustaba mucho No tendrás actitud cuando acabe contigo Esquisito, sencillamente exquisito ¿Vas a cortar el combo, hijo de puta? Vale Espero que vuelvas a concedernos el honor Quiero hacerme un triple ¿O no? Claro, es que es un juego para hacer eso No tienes que saber más El resto Es experimento Voy a partir de los dientes No puedes conmigo Espero que haya sido contestado No ataques uno a uno Te vas a arrepentir Partidla en dos Voy a arrancarte la lengua Voy a cortarte esa carita ¡Oh! ¡Morite! Dime que ya. ¡Mosamente! ¡Uff! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¿Así por toda la puta cara o qué? ¡Suscríbete! 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 Estoy desinstalado Ocupaba mucho Y llevaba cerca de Cuatro meses sin entrar Yo creo que esa va a ser mi regla ¿Aún lo tenías? Sí, por si a esta peña le daba el venazo de rolear ahí Pero no me interesa una mierda rolear ahí Así que, por mi bien mental, lo he desinstalado. ¿Lo he pillado? Te daré por hecho que sí. Pero es que eran 100 gigas, tío. Bueno, 100 y pico gigas que estaban perdidos, literalmente. Y dirás, bueno, pero tienes un SSD de 1 Tera. Seguro que tenías espacio y te iré. Me quedaban 100 gigas. ¿Y sabes lo que pesa una grabación mía de 6 horas? Creo que no llegan a los 50 gigas, pero casi. Y dirás, bueno... No pasa nada. Te quedan 50 gigas. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me ha pasado hoy que no he tenido tiempo para subir todo el contenido? La mitad de lo que grabé ayer, sigue ahí. Ahí sigue. Eso quiere decir que cuando yo termine directo hoy... Habrá... Casi 100 gigas de vídeo. Entonces... Bueno, esto lo habló menos 13 en su momento, también. El tema de lo que ocupa un vídeo y tal. Solo que él hace el contenido más ligerito, pero a 4K. Él ha llegado a tener 300 gigas, 400 gigas, un tera entero, solo de contenido. Yo, una vez que algo está subido, a menos que sea un proyecto especial... Lo subo, lo borro, lo subo, lo borro, lo subo, lo borro. Al final yo subo gameplays. O sea, yo no subo algo así súper... ¿Sabes? Y por ejemplo, que mucha gente dirá, bueno, pero por ejemplo cuando se te borró el otro canal... ¿Ahora qué haces con ese contenido? Pues lo que llevo haciendo, años. ¡Gente! ¡Año nuevo! ¡Assassin' Cree otra vez! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo en este canal perdí la... ...la saga que hicimos el año pasado. ¿Eso es donde vas? En este canal... ...que sé por qué ya no existe el canal. ¿Eso es lo que hay que vivir en la vida de la vida? ¡Otra cosa no, pero...! ¡No puedes estar aquí! ¿Qué pasa? ¡Pero qué agresividad de repente yo que he hecho! ¡Pueme mierda! ¡Yo no quiero saber nada! ¡Pueme mierda! ¡Pueme mierda! ¡Pueme error! ¡Pueme mierda y luchar! Hay mucho trabajo que hacer en esta ciudad, pero nos faltan manos. En 1830 se prohibió el trabajo infantil, pero yo propongo volver a instaurarlo. Por favor, escuchadme con atención antes de empezar a tirar tomates. Vivimos en la sociedad más avanzada del mundo y los demás países... ¡Una intrusa! Come mierda. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eso no he sido yo? Eh... Vivo en una sociedad. Sí, eh. O sea, por decir la frase, murió. Es que ya sabemos lo que viene después. Ya sabemos lo que venía después. No, lo hicimos por los niños. ¿Qué? ¿Qué? No me puede importar menos la tipa esta, pero... La reversa del 1. Un poco sí, eh. Ahora sí, ¿qué? No. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! Si te sirve de consuelo Recuerda Que Nos tocará Jugarlo aquí ¿Vale? Y la última vez que fuimos a hacerlo Literalmente casi me da un infarto Así que no te preocupes El cop estaba en el 3 ¡Gracias! 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 ¿Nosotros dónde estamos? Este es el parque Aquí Hay un secreto Aquí Hay otro secreto Y aquí Está el otro secreto Vale Yo me pego un tiro en las pelotas Antes que jugar el remake Así que vale Así te lo digo Así te lo digo De jugarlo ¿Vale? Porque claro Tengo aracnofobia Y yo sé Que uno de los enemigos Más recurrentes Son las arañas Me dijo textualmente No lo hagas Vas a terminar mal Y es el típico amigo Que le gusta ver Pasar Pasarlo mal A sus colegas Es el típico Que Que tú te asustas Y se ríe en tu cara ¿Vale? Yo desde que me dijo eso Dije Ya no es gracioso Claro Pero es que Perdería como toda la gracia ¿No? En mi opinión ¿No? 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 Gracias.